¿Qué tal? Buenos días a todos y muchas gracias por estar aquí en la presentación de Aleix. Estamos en la Clínica Baltar, que es una empresa familiar fundada en 1908 y a la que estamos encantados de estar unidos. Sus valores de excelencia, profesionalidad, constante formación y trato cercano, pues la han convertido en un referente aquí en Santiago de Compostela y una buena prueba de ello son las modernas instalaciones en las que nos encontramos ahora. Decir que todos los abonados del club pueden beneficiarse de un 15% de descuento en servicios básicos de odontología y de un 10% en otros tratamientos, como implantología, a ver si lo digo bien, prótesis, periodoncia y estética dental. También han querido colaborar con nuestras categorías inferiores y son patrocinadores del equipo preinfantil, el ya denominado Clínica Baltar o Ladoiro. Entonces les damos la bienvenida y estamos encantados de caminar con ellos por la Liga Endesa. Y bueno, estamos aquí para presentar a Aleix Font, con el que hemos llegado a un acuerdo junto con el FC Barcelona para su incorporación hasta el final de la presente temporada en calidad de cedido. Tiene contrato con el Barça, como os digo, hasta 2021, es internacional en todas las categorías inferiores y bueno, se trata de un escolta de 1,92 metros y 21 años. El año pasado jugó en el filial del Barcelona en la Leporo, promediando 15,1 puntos y 3,4 rebotes en 25,6 minutos. Esta temporada estaba en el Bamberg, también en calidad de cedido, en el Bamberg alemán. Bueno, como sabéis todos, hemos sufrido un contratiempo en forma de lesión y consideramos que este chico que tenemos aquí al lado está preparado para contribuir a ayudar al equipo a conseguir sus objetivos. Es un jugador exterior bastante completo, que tiene futuro, que destaca por el tiro, que esperamos que sea capaz de darnos energía en los dos lados de la pista y que esta etapa aquí en el Monbuso Obradoiro le sirva a él también para crecer como jugador. Le damos la bienvenida y esperamos que tengas una buena etapa aquí en Santiago. Muchas gracias. Bueno, Leix, pregunta obligada lo primero. ¿Qué tal el acoplamiento a la ciudad, al equipo, con los nuevos compañeros, con un cuerpo técnico? Todo muy bien, la verdad. Yo me he quedado alucinado con la calidad humana del grupo, del equipo, de la organización en general. Y la ciudad me parece una ciudad muy bonita también, mucho más pequeña de lo que estoy acostumbrado, bastante en Barcelona, pero muy acogedora y lo que digo, sobre todo destacar la gente. A los que venís de fuera siempre os preguntamos, o bueno, casi todos les preguntamos, que aquí esta fuera se habla de la familia, del obra y tal, pero bueno, luego cuando llegáis aquí veis que eso no es una pose ni un eslogan gratuito que se vende desde Santiago. No, no, bueno, de hecho lo primero que me dijo Moncho cuando hablamos fue que él miraba mucho sobre la calidad humana y esta vertiente humana del jugador, porque en el fondo es muy importante tener esta química y realmente cuando llegas lo notas que el equipo está hecho con ciencia y que no hay, o sea, todo el mundo es muy atento, todo el mundo es muy amable, todo el mundo busca lo mejor para el equipo primero, es un ambiente muy positivo. ¿Qué esperas? Pues bueno, después de estar cedido, como decía José, basado en Le Polo y tu experiencia en Alemania, tener la oportunidad en ACB, ¿no? Con continuidad aquí en el obra hasta final de temporada, ¿qué esperas de tu paso para el obra? Bueno, yo estoy muy contento de que se me haya dado esta oportunidad y bueno, lo que espero es sencillamente aportar todo lo que sea necesario para ayudar al equipo y crecer individualmente y que como consecuencia de esto, pues, podamos ganar los máximos partidos posibles. ¿Qué le dices a los aficionados? ¿En qué va a poder ayudar a Leish Fondal a la obra? ¿Por tu demarcación de escoltas? Sí, bueno, claro, yo como escolta y lo que mejor se me da es el hecho del tiro, pues siempre ha sido una cosa con la que he destacado y a la hora de anotar, entonces, pues, puedo ayudar en este aspecto y el sistema también de este equipo está muy orientado a el juego de los aleros y de los tiradores especialmente, pero bueno, que no solo puedo aportar en esto, sino también puedo aportar en muchas otras cosas, en correr el campo, en ser vertical, en ayudar en los rebotes, en todo lo que se me pida. Bueno, físicamente, listo. Si Moncho quiere contar contigo el domingo, además, contra todo un Pascónia, tú preparado. Sí, 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 claro. Bueno, yo no he dejado de entrenar en ningún momento. Hace 15 días me imagino que ni se te pasaba por la cabeza esta posibilidad. No, no. Todo es muy reciente, muy rápido, ¿no? Sí, bueno, yo es como la primera vez que salgo de la estabilidad y de estar en el Barcelona y de tantos años en la misma casa, entonces, claro, no me imaginaba que sería todo tan rápido, pero de repente, pues, oye, hay interés, tal, lo hablamos, parece que tiene adelante, pues nada, en dos días ya todo empieza a funcionar y, claro, al final cuando ves una opción que te parece tan buena, pues adelante, adelante con todo y cuando todas las dos partes quieren que suceda con tantas ganas, pues al final es un proceso muy rápido. No sé si hubo llamada de Moncho, también para un poco explicarte algo y te terminaras de decidir o algo. Sí, sí, claro. Moncho llamó, bueno, fue antes de todo, fue hay interés y el entrenador quiere hablar contigo, te paso su WhatsApp y es ponés en contacto y fue inmediatamente así. Y entonces hablamos de la edad, en este caso, con los números que tú tenías en la edad, ¿tú crees que fue un hándicap para ti la edad de no haber dado el salto más rápido? No lo sé, a ver, nunca, yo creo que nunca se sabe, yo creo que la edad en el fondo importa relativamente, obviamente si eres un super clase como los grandes jugadores como Ricky Rubio, como Luka Doncic, gente que han pasado que a los 18 ya están jugando a un nivel súper alto, pues con esta gente se ve demostrado de que la edad pues no... Sí que es verdad que con gente que a lo mejor no está a ese nivel de madurez en este momento, sobre todo madurez física, sí que puede ser un poco más complicado, pero bueno, yo creo que al final si tú eres capaz de plantar caras, si tú eres capaz de competir con toda esta gente de primer nivel, pues la edad no importa tanto. Hablabas del hecho de que el granoncesto del pobre, el de Monche particularmente es muy para tiradores, ¿es una idea que ya traías y que has ratificado aquí ahora o te sobrevolaba y estos dos días que llevas de máster intensivo de acoplamiento la vas pillando? No, bueno, claro, a ver, ahora tengo pues la visión más desde el interior y una visión mucho más exhaustiva, ¿no? Porque antes pues lo mucho que había visto era pues como aficionado al baloncesto ver que el Obrador es un equipo que juega este estilo porque al final cuando tú ves los partidos dices, hostia, perdón, hay un gran porcentaje de jugadas en las que hay, eso después también, el año pasado cuando hacíamos el scouting del equipo con el Barcelona pues también era pues todo el rato esto, todo el rato venga, los dos se van a cansar mucho, van a estar todo el rato persiguiendo, entonces ahora que te pones a mirar todas las reglas y que vienen pues Víctor, Gonzalo, Moncho te vienen a enseñar todo lo que es el sistema, te das cuenta de la complejidad y te das cuenta del número de opciones que tienen los tiradores y que al final es el foco, ¿no?, de creación de la mayoría de los ataques. Esa complejidad, me recordaba, es difícil de descifrar, bueno, de descifrar, de ir asimilando porque que eso, hay muchas variantes en cada jugada, posibles salidas por aquí y por allá, hay que cogerle el hilo al ace. Sí, sí, claro, es, bueno, yo, a mí me gusta mucho porque permite muchísima creatividad al que está en ese momento como foco de la jugada porque realmente los entrenadores han ido de un sistema en el que todo el mundo se mueve en función de lo que realiza uno, ¿no? Entonces, tú vas a la derecha, todo el mundo hace una cosa, tú vas a la izquierda, todo el mundo hace una cosa, vas por arriba, no sé qué, tal, es, es, y eso es lo que hace que sea tan difícil de, de, de defender. Pero también que, aparte de la manifestación de la medicina también, ¿vas a tener la oportunidad de enganchar aquí o has visto eso? Sí, mira, yo hice, hice tres años de medicina en el Hospital Clínico de Barcelona y, bueno, ahora, como quería también, pues, salir de Barcelona y con la cesión a Bamberg y tal, intenté compaginarlo de todas las maneras posibles y se me hizo muy complicado porque, al final, a medida que vas avanzando, cada vez hay más práctica. Te piden perseguir a un cirujano por el hospital durante toda la mañana y, al final, pues, yo no tengo mañanas, yo solo puedo ofrecer dos, tres horas, como mucho al día, porque, al final, mi trabajo es este. Entonces, ahora he decidido apartarlo para retomarlo más adelante, pero, pero seguir estudiando estoy, de hecho, me he metido a hacer educación primaria, bilingüe, por la UNIR, porque, bueno, yo soy de la filosofía que nunca hay que dejar de estudiar y, y que, al final, son unos años donde tú tienes una agilidad mental y tienes que desarrollar tu cerebro y, si no, te acabas idiotizando un poco. Entonces... ¿Cómo se organiza uno para poder o no todo eso? Pues... te sientas, miras la semana... ¿Y lo organizas? Puedo contar unos cuantos que se sientan... Miras dónde están los huecos y después mucha fuerza de voluntad, ya está. A ver, volviendo un poco a lo más que te... Sí. Desde fuera, ¿no? Porque, bueno, desde fuera has estado en Alemania, que tampoco hoy en día se pueden seguir casi todos de cualquier sitio, ¿no? Pero, ¿esta CB es la más competitiva que recuerdas? Al menos, por lo visto hasta ahora, por el nivel de los equipos, porque cualquiera puede perder casi en cualquier cancha. Sí, bueno, viendo los resultados, ¿no?, de todas estas primeras jornadas, se ratifica, ¿no?, de cierta manera, porque... A ver, no sé si la más complicada, pero sin duda la competitividad está... Bueno, está haciendo que esta liga cada vez sea más interesante para el espectador, yo creo que es una cosa muy buena, pero, claro, más complicada y más exigente para los jugadores. Por cierto, Juan, otra Vasconia-Sarno, es nuevo para ti, es curioso, ¿no? Sí, mira, es verdad. No lo había pensado, lo acabo de pensar, lo acabas de decir ahora. Pues, sí, sí. De hecho, en la Supercopa del año pasado, ¿no? Sí, sí, contra Vasconia. Oye, y de lo que viste, Juan, el paseo que tuviste mal día para ver por primera vez a tu nuevo equipo en Badalona, pero... ¿con qué te quedas? Bueno, fue un partido donde ellos tuvieron un porcentaje muy alto en casi todos los tiros. A nosotros hubo un momento donde paramos de producir y ese momento fue el que ellos aprovecharon para, bueno, como martillo-pilón un poco, seguir metiendo. Pero, bueno, yo creo que también, al final, son partidos muy largos, que ellos también vienen con una tendencia, nosotros con otra tendencia diferente, entonces, no sé, depende de cómo pasan las cosas, ¿no? Bueno, al final se lo lleva a uno, se lo lleva a otro, pero yo creo que tampoco fue tan malo nuestro partido, lo único que, pues eso, al final llega un momento donde tú bajas y ellos suben y se va la distancia esa que llegaron de 20 puntos, pero que para nada estaba el partido tan desequilibrado. En ese mes, acabas de llegar, ¿ves a la gente preocupada por la situación en la clasificación? Yo creo que todos tenemos en mente que es muy pronto aún y que realmente estás a una o dos victorias de play-offs, aunque ahora mismo, pues, lo veas muy abajo, pero ves muchos equipos empatados, que ganas una o dos victorias y ya estás arriba. Entonces, claro, bueno, obviamente, pues, no estás ahora mismo en la mejor situación, pero que esto se puede remontar muy fácilmente. ¿Y el calendario ha tenido también? Claro, esto lo hablábamos en el vestuario, que si te fijas, hemos jugado contra todos los equipos que están arriba. Entonces, bueno, solo tenerlo en cuenta no significa que los de abajo sean peores, sencillamente que, bueno, es lo que es. Tú ya sabes lo que es jugar y, bueno, yo entreno a regular, me tengo en el primer equipo del Barça. ¿Tenías ya ganas de dar el salto a ser un jugador ACB de pleno derecho? ¿Te tardaba un poco que te llegara esa opción? Sí, hombre, bueno, yo desde que di el salto, ¿no?, que dices, de junior a profesional, ¿no?, pues, que tenía ganas de lo más rápido posible saltar, pero, claro, al final te vas dando cuenta que es un proceso, que necesitas estar verdaderamente preparado. Yo ya hace, creo, uno o dos años que me siento preparado y, pues, era sencillamente esperar la oportunidad y, ahora que la tengo, pues, aprovecharla. ¿No te lo pensaste mucho la opción de venir aquí? ¿No hizo falta que te lo pensaras mucho? No, no, no. Por lo que entonces me pareció muy buena, muy buena opción y, bueno, lo que le he comentado a él, me llamó Moncho y me transmitió mucha confianza y, no sé, me gustó mucho el proyecto ya desde el principio. Y Hugo Carpo te comentó algo también de, hablé con él, bueno, cortamos el otro día y, por lo que decía, viene Kobe Bryant aquí, ¿no? No sé si hablas de lo que te habrá recomendado de... No, sí, sí, a ver, como todos sabéis, el año pasado fue mi entrenador en el Barcelona B y parte de la mejora, parte del jugador que soy es gracias a él, ¿no? Y son también bastante amigos con Moncho y entiendo que habrán hablado sobre mí, que Moncho habrá preguntado, que Diego le habrá explicado y, bueno, pues, sí. Y, no, muy bien, me llevo muy bien con Diego y ha sido un entrenador que me ha ayudado mucho y, pues, poca cosa más. ¿Y vienes fastidiado por la oportunidad de Alemania o por la oportunidad de Alemania? Bueno, a ver, al final es una situación que a priori parecía muy buena, pero por A o por B al final no salió. Entonces, si lo miras más fríamente son dos meses que has estado como si estuvieras lesionado, ¿no? No, no, porque no he podido jugar, pero a la vez he podido entrenar mucho y allí he conseguido trabajar mucho, sobre todo mi técnica individual y mi físico, que he conseguido subir unos tres kilos y medio así de... al final si no jugaba, pues, la motivación que me quedaba era reventarme al gimnasio y, pues, yo lo veo como eso, un periodo de preparación extra para la temporada, que empieza ahora. ¿Qué te pasó allí? ¿Para mí no te dieran la oportunidad? Bueno, fue una situación compleja porque nada más empezar la temporada, ya llevamos dos o tres semanas, me vino el entrenador y me dijo que se habían equivocado confeccionando el equipo, que necesitaban fichar a un jugador nuevo, que no se podían permitir echar a ninguno de los alemanes y que mi contrato, siendo pagado por el Barcelona en gran parte, tal, era más fácil deshacerse de mí y por suerte agradezco mucho su sinceridad y su... y que me lo dijeran tan pronto porque significó que pude buscar rápidamente una alternativa. Imagínate que me hubiera tenido que quedar allí toda la temporada comiéndome los mocos, pues, no me hubiera desgraciado. Entonces, pues, por suerte pudimos encontrar una solución rápida, que yo creo que ahora mismo, pues, es mucho mejor de lo que me hubiera podido esperar. Entonces, pues, esta fue la situación. Un problema de organización, diríamos. ¿Preguntas? Un problema de organización, diríamos. De pasaportes y demás, ¿no? Entonces, bueno, dentro de esas posibilidades que había, pensamos que Alex es una muy buena opción, ¿no? Y que está preparado para jugar en la liga endesa. Entonces, bueno, digamos que tardamos bastante poco en decidirnos. Ya teníamos un trabajo previo hecho con él porque era uno de los jugadores que, bueno, que habíamos seguido en las temporadas pasadas y, bueno, y nos decidimos a intentar traerlo, ¿no? También, digamos, a un acuerdo con su club, digamos, a un acuerdo con él en un plazo relativamente rápido y, bueno, digamos que de las opciones que teníamos, bueno, pensamos que esta es una muy buena. ¿Costas en principio? ¿Está enero? ¿Nada? Bueno, los médicos lo que nos han dicho es que los plazos van a oscilar entre 6-8 semanas, ¿no? Ahora va a depender de cómo vaya, digamos, evolucionando la zona afectada. Por fortuna, es una lesión que no le impide, a partir de, creo que de hoy o mañana, ya poder empezar a hacer trabajo físico, ¿no? Porque, digamos, que solamente va a tener el brazo inutilizado, ¿no? Entonces, eso le va a permitir mantener e incluso mejorar una condición física que le permita, digamos, cuando se reincorpore al trabajo del grupo, pues tener una base física y solamente le falte, bueno, coger ese ritmo de competición, ¿no? Nos han dicho que entre 6-8 semanas es lo que va a tardar. Gracias. Gracias. Gracias.